¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ah 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 Más de la gente A los que se piden No vamos a pensar Que no me amas Es pensar que no me extraña Pero nadie lo mejor Me voy a hacer más Y 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 me voy a hacer más ¡Gracias! 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 ¡La hora cero ha llegado a Santa Teña! ¡Abre! 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 ¡Qué momento más espectacular el que podemos disfrutar esta noche! Este increíble show de croces artificiales. ¡Qué maravilla! Un show de lujo, ¿verdad? Para Santa Tecla. ¡Qué bonito poderle dar la bienvenida! En el año 2023, aquí en Santa Tecla, como se debe. Con show biotécnico, con cruces espectaculares, la garantía de una seguridad en este parque, para que ustedes puedan disfrutar en familia. Y así arrancamos la hora cero. de manera oficial, con este espectáculo, que está grabado, no sólo la mejora de nuestra revista, sino también, en las redes sociales, que la Tecla se lo merece. Un lugar histórico, un lugar que merecía una celebración como esta. ¡Bienvenido! ¡Es una verdadera fiesta! ¡Es una verdadera fiesta! ¡Un día 23 para todos! ¡¿Uno, no, no, no! ¡Nos vemos! ¡Incidencia en este momento! ¡Miren la vida de cada uno de ustedes! ¡Es un좁! a los padres de los hogares, de ustedes y su familia. Nos encanta ese beso. Es lo que promete muchísimo para este año. Abrácense, bésense, díganse cosas lindas. Si tienen ahí a su mamá, a su papá, a sus hijos, si tienen ahí a su esposo, a su esposa, a sus hermanos, este es el momento de decir cosas lindas. Y lo que esperamos para el próximo año, lo que nos activa es tenerlos cerca y poderlos abrazar. Eso deberíamos ser que me regrese el momento. ¡Felicidades! ¡A los Zegla! Y después de este show de luces, se van a venir las músicas que está diciendo por acá el señor Atlante, porque ustedes también quieren seguir escuchando música. ¿Es correcto? ¡Ya va a seguir en el juicio aventura! ¡Ya van a tener que jugar ustedes en la luna! ¡Ay, qué buen show! ¡No fue el espectáculo el que se viene para que todos disfrutemos en la ciudad! ¡Un plato bonito! Y sobre todo, ve este espectáculo de luces que el señor alcalde les dedica con mucho cariño, deseándoles un 2023 cargado de bendiciones, de mucho amor, salud y paz en sus corazones, para poderle dar la bienvenida a este nuevo año. ¡Vamos a dar a Santa Tecla! ¡Y no olvidemos a Santa Tecla! ¡Hagamos Viral a la hora cero! ¡Suben sus publicaciones con un hashtag! ¡Santa Tecla en la hora cero! Porque sí, el Salvador completo y todos nuestros hermanos salvadoreños, parte de la escora que está fuera de nuestro país, pueden saber cómo estamos en celebración y que así estemos cerrando las fiestas. Recuerden que ahora lo estamos transmitiendo también en vivo en la página del alcalde, pero sin ni más música y todavía tenemos un par de presionistas por ahí. A ver, quiero saber, levanten la mano a los que vienen desde Estados Unidos. ¡Eso! ¡Vamos a presionar! Todos los que vienen desde Estados Unidos, ahora los que vienen desde San Salvador, que vienen desde los hermanos capitalinos, los que vienen desde Colón, los que vienen desde Zaragoza, ahora los que vienen desde Santa Tecla. Estamos en vivo en este momento, quiero que gritemos fuerte. Este va a ser el último grito después de las 12 de la noche. A la cuenta de tres. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Bien! Bien, por cierto, mañana, a esta misma hora, van a celebrar la hora cero en Manhattan, en Tremayor. Pero antes de Tremayor, lo hicimos en Santa Tecla. ¡Eso! ¡Oh! ¡Venga! ¡Aquí me vergonas eso! 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 ¡Aquí me vergonas! ¡Aquí me vergonas eso! ¡Aquí me vergonas eso! Una palabra ahí.